Hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía y es a la Fiscalía a quien, por supuesto, le corresponde investigar, conocer la realidad y tomar las decisiones que crea oportuno en consecuencia. Ya, al margen de la Fiscalía, que eso es un tema judicial, hablo como el Ministerio... Es que no somos competentes en esa materia. Insisto, cuando hay una investigación en este país es una investigación judicial. Y quien debe, por tanto, aclarar, primero, cuál era el estado de los controladores que no asistieron a su puesto de trabajo y si ha habido algún tipo de negligencia o algún tipo de mala práctica por parte de un médico, no es el Ministerio de Sanidad, sino precisamente la Fiscalía, que es a quien le corresponde investigar y actuar en consecuencia. Quiero recordarle que España tomó una decisión en esta materia que no fue eliminarla o decidir no ampliarla, sino que decidió posponer un año su ampliación, que es diferente. Por tanto, no solo España se adelantó, pero con una medida que supone posponer y no abordar ya la decisión que los 27 han adoptado, que es no adoptarla de momento, sino posponerla el año que viene. Y, bueno, esto pone de manifiesto que España había tomado ya esa decisión de una forma más garantista, porque es, como digo, nuestro objetivo y trabajamos para eso, es que no entre vigor este año, pero poderlo hacer en el año que viene, si así podemos hacerlo. Y, bueno, pues ahora el resto de los países europeos han tomado esa decisión solo que, de momento, con el objetivo de no aplicarla hasta que la situación cambie. Insisto que nuestra opinión y nuestra decisión es la misma que antes que la Unión Europea llegara a esta conclusión. Bueno, pues no conozco cuándo detalle la información, pero lo que le puedo asegurar es que este Gobierno, desde el año 2004, si viene trabajando en algo, es precisamente en apostar. Porque los jóvenes investigadores y los jóvenes formados tengan una mayor estabilidad, tengan ayudas y tengan un apoyo más claro a la profesionalidad, a la profesionalización. Esto ha sido un trabajo constante del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y vamos a seguir en esa dirección. Evidentemente, España quiere a los mejores en su país. Eso no quita que haya, bueno, ciudadanos que en un momento de su vida busquen también formarse fuera de nuestro país para complementar su formación. Y que lo hacen de forma libre, pero nos gustaría que pudieran invertir, digamos, todo el mejor conocimiento que han adquirido en nuestro país en la sociedad. Y, desde luego, vamos a trabajar porque podamos quedarnos con los mejores. Esa ha sido una línea de trabajo continuado desde que llegamos al Gobierno y vamos a seguir en esa dirección. Bueno, primero, quiero decirle que las pautas de comportamiento en edad se mantienen bastante estables en los últimos años. Es decir, no ha habido un descenso en lo que se refiere al inicio, en la edad, al consumo de este tipo de drogas. Le diré, además, que lo único que dice la encuesta respecto al policonsumo es que vienen asociadas. Y que, por ejemplo, el alcohol es una de estas sustancias que siempre viene o casi siempre viene asociada a otro tipo de consumos. Por tanto, no es que ahora haya un mayor policonsumo para entendernos, sino que lo que estudiamos es qué tipo de pautas de comportamiento se establecen, qué tipo de sustancias se mezclan o qué tipo de sustancias se consumen a la vez. Y lo que detectamos de una forma muy concreta en esta encuesta es que el alcohol es una de las sustancias que viene siempre acompañada de otro tipo de consumos.